Por ejemplo, tienes un huevo que va rodando felizmente y de pronto, ¡crack! Nace el primer pollito. Sí, pero ¿de dónde salió el huevo? ¿Cómo que de dónde salió? El huevo va rodando felizmente, pero se pregunta. ¿De dónde vengo? ¿Sin una gallina no hay huevo que ruede? Pero si el pollito no sale de un huevo, no se convertirá en la gallina que pondrá el otro huevo del que saldrá el pollito, que será una gallina que pondrá otro huevo. ¿Entonces hay dos huevos? No, seguimos hablando del primer huevo. Sí, pero ¿qué pasó con el primer pollito? Salió del primer huevo. No estás poniendo atención. Oigan, oigan. Déjenos disfrutar del paraíso. Ah, lo siento, compañero. Disculpanos, camarada. No volverá a suceder. Gracias. Ay, inculto. Sopenco. Se cree mucho porque su fotografía está en un cartel. Todas las estrellas son iguales. Las ratas tenemos más talento, pero nunca nos reconocen. Sí, tú lo has dicho. Nosotros tenemos el trabajo pesado. Y nos mandan a las alcantarillas. Y él nos roba el crédito. Lo único que hace es cacarear. Sí, es lo único que hace. Se cree muy gallo. Adiós. Gracias por ver el video.